¿De la escuela? Ninguna. Yo hasta ahora no tuve ninguna visita de nadie de la escuela. Te dicen que posiblemente en abril van a inaugurar dos aulas con un baño, con una matrícula de más de 100 chicos. Vos calcula cómo hacen para dividir a los chicos, los dividen por días. ¿Vos cómo haces para explicarle a tu hijo que va a ir dos veces a la escuela? No cinco, claro. O cinco, como van todos los demás. Llevamos ya casi un mes de clase y los chicos no van a la escuela. Para estos chicos la escuela es todo, porque están con sus pares, ellos ahí trabajan, ellos tienen sus talleres, ellos tienen sus actividades, están la mayoría del tiempo ahí. Ahora vos fuiste un poco más allá, hiciste reclamos a quien tuviera que estar a cargo de esto, en definitiva no conseguiste ningún tipo de respuesta. ¿Cómo se sigue ahora? Porque la respuesta que te dan es que comenzarían en abril. Bueno, yo hice, a ver, agoté toda la instancia administrativa, la vía recursiva. Cuando digo administrativa hablo de que presenté notas ante el inspector distrital, regional y la de área. Hablamos de Miguel Romero, Raquel Salazar y Celeste Veiga. Pedí la intervención de la Comisión de Educación del Seguimiento de Fondo Educativo del Consejo Liberante. Ninguno de todas estas personas me respondieron. Pedí también a la escuela, a la dirección de la escuela, que me informen el proyecto pedagógico para Francisco en el 2017, el inicio de clases y el plan de contingencia. Eso sí tuve respuesta. El plan de contingencia realmente es escaso, son solo dos días a la semana, sujeto a imprevistos. Hoy la escuela no tiene gas, entonces uno puede pensar que si empieza el frío, los chicos no pueden ir a clase. Me parece que, bueno, obviamente presenté la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, que está interviniendo. En el área administrativa no me queda más nada por hacer, salvo esto, que es hacerlo público, y pensar en una vía judicial. Gracias.